Desesperado solo en mi tierra, después de años al retornar, veo en mi tierra el tanto ha cambiado, ya no es la misma de ayer. Como un extraño voy por las calles, buscando amigos y familiares, hasta la casa de mi chiquiana, y a otra gente viviendo está. Paísados, vamos a nuestra tierra, antes que la gratitud, más cero de tu vida. Bueno, en esta tarde serena, fresca, tarde primaveral, rodeado de hermosas flores, nos encontramos en la casa de don Alicho Gamarra, un chiquiano neto, de esas familias tradicionales, un hombre que ha recorrido todo Chiquián, alrededores, tiene tantas vivencias y conocimientos porque ha sido siempre un hombre muy inquieto. Alichito, es un gusto conversar contigo y recoger algo de tu testimonio sobre nuestra querida tierra. Ahora, cuéntanos algo de lo más antiguo, de lo que tú has podido recoger, de los abuelos y de los abuelos de los abuelos. Claro, hay tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, por el año 1700, cuando existían los tres aillos de la Pampa de Lampas, una oportunidad convocaron a los tres aillos de la Pampa de Lampas para vender unas tierras de la comunidad de Aquia al capitán Mateo Martínez Gamarra y a Gama. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer el proyecto de alpacas para la comunidad de Aquia, revisando documentos y averiguando un poco de su historia, encontré que por el año 1700 habían vendido las tierras de Aquia, la quebrada de Tucu, Yuraj Corral y Tisho, pero en la escritura dice Tisho. Y se reunieron para esto los tres aillos de la Pampa de Lampas, dice la historia. Está escrito y existen esos documentos. Se reunieron y acordaron un pedazo de sus tierras. Y para esto, el escribano de Cabildo hizo la escritura. Y el escribano de Cabildo redactó la escritura de venta a Mateo Martínez Gamarra y a Gama. Y ese documento dice que él era capitán del ejército español. Lo venden esas tierras y más tarde después llegaron a tener conflictos, ¿no? La comunidad de Aquia con este Mateo Martínez Gamarra y a Gama. Y la queja planteó Mateo Martínez Gamarra y a Gama en la intendencia de Cajatambo, dice el documento. Y a la intendencia de Cajatambo fue convocado el cacique principal de Aquia, que era Rima y Cóndor. Y entonces él fue hasta Cajatambo y en Cajatambo hicieron los arreglos donde tenían, si algún aquino con sus animales pasaba a los pastos del capitán Mateo Martínez Gamarra y a Gama, tenían que trabajar tres meses en los obrajes y recibir sus garrotazos todavía. No existen esos documentos, se están hablando de esa manera. Y eso pues, ¿no? Cuánto ha cambiado, tantos cambios ha habido, que poco a poco a medida que ha ido evolucionando la cultura en nuestros pueblos, las cosas han cambiado y ya han variado. Ya casi no hay terratenientes en nuestro medio, ¿no? Sino que hay propietarios, pero con tierras limitadas, ¿no? Ya no hay de esos grandes terratenientes que oprimían al resto. Bien, Alicho. Y respecto a... En Ófnuma. Respecto, por ejemplo, a Chiquián, de lo que tú has recogido de tus abuelos, ¿qué es lo que sabes? Bueno, de Chiquián hay varias cositas, ¿no? Tenemos el famoso Oropuquio, muy conocido Oropuquio. ¿De dónde proviene el nombre de Oropuquio? Cuando existía el pueblo de Matara y se declaró la enfermedad en Matara, escaparon para diferentes sitios y una familia con apellido Oro se vino y se posicionó en este lugar. Entonces, la gente antes, pues, no había, pues, servicios básicos, diríamos, para la población. Recogían, pues, de aquí, de Parentana, recogían de Oropuquio, de Guajarapuquio, que está por aquí abajo. Recogían el agua para zancochar sus alimentos. Entonces, decían, pues, al manantiales que era de este señor Oropuquio. Se ha quedado hasta el día de hoy con ese gran nombre de Oropuquio. Bueno, se supone que Chiquián era una laguna. Se supone que era una laguna y existen hasta ahora los indicios, porque cuando se ha construido el templo de Chiquián, la parte donde está el altar, después de terminar la construcción se ha asentado un poco y existe hasta ahora la rajadura. Y ahí se destapó una laja grande, una piedra plana, y se escuchaba el corrido del agua, el fluido del agua. Se escuchaba y esa agua fue a dar a Chapach, según cuentan los viejos. Fue a dar a Chapach y ese, pues, ha causado... En varias viviendas también acá, donde antes teníamos este Cruz Olvido, hay una casa que es ahora, creo que en la familia Ocrospoma, también ahí existen rasgos de la existencia de ese canal. Y debe existir hasta ahora, ¿no? Existe esa agua. De las familias, de los apellidos chiquianos más antiguos, ¿qué es lo que te le da la memoria? Los apellidos más antiguos que han existido, según esa escritura que te estoy hablando, son los Ayaucas. 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 Ese es un apellido muy antiguo, Ayaucas. Carhuachines. Carhuachín. Carhuachín es posterior todavía, pero Ayaucas, Carhuachín, viene de por allá, ya de Matara, de por ahí proviene ese apellido. Pero en cambio Ayaucas ha sido netamente de aquí. Así es. ¿Qué otro apellido más así de esos, te acuerdas? De esos apellidos que me recuerdo, es casi esos, pero no recuerdo bien. Malki. Malki. Malki también. No es Malki, es Malki. Malki, ¿no? Malki, sí. Es el apellido Malki que existe. Y después por aquí, por el lado de Huasta, existe pues el apellido Jara y Hacha. Hacha debe ser. Hacha. Y Jara también. Jara, maíz, ¿no? De Jara. De Jara, del maíz, proviene seguramente ese apellido. Y Hacha ya de los arbustos silvestres que existían. Los Hachas, los Hachas, y se quedaron con ese apellido de Hacha. ¿No? Se quedaron con ese apellido de Hacha. ¿Qué otra costumbre que tú has visto ya no lo ves ahora? Ya no se ve ahora, por ejemplo, cuando se limpiaba la laguna de Carhuas, cuando se limpiaba la laguna de... El estanque, no la laguna, el estanque de Huancar. ¿No? Ese día que se limpiaba, venían con su nuna toro, con cuetes, fiestas, hacían corridas de nuna toros y ahí salía un danzante que arremedaban al pobre guaracino, ¿no? Un ingenuo. Y eso ya totalmente se aparte y por completo ya ha desaparecido. Ya no existe ya en nuestros días. ¿Qué caminos se acuerda de acá, los principales caminos de Chiquián? Los principales caminos que salían de Chiquián para Tic, Luscorpan, Quirroca, Cuspón, Yaclia. Los caminos que salían por el lado norte eran los caminos para Huasta, Aki, Acarcas, toda esa zona que iba. Y el camino este que salía de Chiquián, que seguía para Huaraz, antiguamente este era el camino principal, ¿no? Que iban para Huaraz. Y por eso recuerdo mucho cuando me contaban los viejos de dónde proviene el nombre Cátac, el cura que viajó de Cajatambo a Huaraz, había descansado ahí, se quedó dormido. Y cuando se despertó ya no había su alforja. Cuando andó preguntando habían dicho Katarpurmi, Apakushka, Katarpur, Katajkuna, Katajkuna, se ha quedado con ese nombre hasta ahora, Katak. ¿Qué significa eso? Cargando se lo ha llevado. Y por acá hacia el nevado se dirigía pues los caminos al distrito principal, el más antiguo era pues Paquillón, cuando recién se formó Chiquián, el más antiguo era Paquillón, Copa, Tiklios, ¿no? Y de hijos ilustres, hijos así telúricos que han dejado huellas acá en Chiquián y la provincia de Boloñesi, ¿de quiénes te acuerdas han hecho? Yo me acuerdo de don Guillermo Bracale. Don Guillermo Bracale que apoyó la construcción de la escuela que lleva su nombre, ¿no? Y ahora es el colegio primario y a la vez es secundaria también, ¿no? Y eso es una gran obra porque ha ayudado bastante a desarrollar la cultura dentro de nuestra comunidad. Este, bueno, también el canal Tucu Chiquián, ¿en qué año se hizo? ¿Y la carretera? ¿Te acuerdas de eso? La carretera, la carretera, según existían documentos, llegó el año 1947. Cuando también ese año llegó a Aguaraz, recién en el año 1947. Pero fíjense que no, cuando uno va por esta carretera, tremendas cerros, rocas, a fuerza de hombre, ¿no? No existía maquinaria, todo se hizo a fuerza de hombre. ¿Una fuerza titánica? Titánica, por supuesto. Y después este canal Tucu Chiquián, en tiempo de don Abelardo Pardo Lezameta, ¿no? Se construyó. Tiene 36 kilómetros de recorrido. Y si no hubiera sido por este canal, la vida de Chiquián no hubiera sido como es ahora. Eso es lo que ha ayudado al desarrollo de la ganadería y la agricultura. Hablando de las semillas así, autóctonas, ¿de qué semillas así de papa te acuerdas? Ah, me acuerdo de Iskupur, de Rayuana, Papalucha, Quinchapatuctum. Papas que no existen ahora. Tan lindas eran, Quinchapatuctum, que era como cortar la betarraga, ¿no? ¿Tenía esa bolosa? Moradita. Una papa tan agradable. Después aquí en Roca existía, pues, el paltaj, este, socopaltaj, que decían. Muy buena producción, muy resistente a las enfermedades, pero que han dejado que desaparezca. Y algo importante, cuando yo hice el proyecto de alpacas para aquia, yo he viajado por Puno bastante y he observado lo que al hombre le daría mucho mejor que las ovejas que hoy se críe es la alpaca. Porque nosotros jamás vamos a poder entrar con la lana a un mercado internacional, pero con nuestra fibra, sí. Eso es lo que nos falta incentivar acá, dentro de nuestra comunidad. Claro que sí, porque el ganado ovino no es oriundo, no es autóctono de acá. El adecuarse a estas alturas, tanto en carne como en fibra, no es competencia con los auquenios. En este caso, la alpaca, la vicuña, la misma llama, ¿no? La llama, sí. Hasta en carne. Hasta en carne, más rico en proteína que la borrea que la vaca. Para incentivar a nuestras comunidades, a las comunidades. Sí, lo que falta es incentivar a las comunidades. Pero están tan arraigados, si uno les habla no creen, ¿no? Se ríen ellos. Pero es que falta una orientación técnica de profesionales que sean preparados en ese ambiente. Y ya no hay papá, ya no hay mamá, tampoco hermanos están aquí. Solo casas abandonadas, nuestro retorno esperan ya. Y ya no hay papá.